Cuando estoy durmiendo en las noches en mi casa, siento como el brujo, el hechicero ese que se encarga de estarme haciendo daño, me pone en los ojos, alfileres, en los oídos, en las plantas de los pies, en las manos, en los dedos de los pies, en los dedos de las manos. Y les voy a explicar para que cuando en la mañana yo me levante, empiecen a cantar los gallos y estos despierten a los animales, a los puercos, a los burros, a los caballos, a los perros, a las palomas, a las chachalacas, a los tordos, a las gallinas, a los guajolotes. Y a las palomas también, pichones. Y todo el día me estén atacando. Cuando yo vengo para acá, se me atraviesan los perros en la carretera, en el tramo de Castillo de Teallo a la Guadalupe. Y cuando llego aquí, me canta la paloma, para que mi cerebro, para que mi oído hechizado, escuche los cantos de la paloma a lo lejos. Y se graba en mi pensamiento, y identifica yo el sonido, y ellas se identifican, mi persona, mediante las hechicerías. También cuando, cuando voy pasando, me ponen las ardillas, las tarantulas, las arañas, las hormigas, las moscas, para que me piquen cuando ando chapeando. Para que cuando yo llegue a mi casa, allá, este, cuando yo vea las ardillas en la carretera, allá, este, lleguen en la noche a comerse nuestras naranjas en Castillo de Teallo. Que es donde vivo con mi padre, y también, lo que hacen es, que me ponen los perros, para que cuando yo llegue allá, pues me ladren los perros. Y cuando llegue allá, pues me canten los gallos, de ahí, de la casa de Bartolo atrás, y luego, las de los vecinos, las vecinas. Pero, se los digo para que sepan, el modo tan sucio de estarme atacando. Yo no me meto con nadie, no me meto con nadie, ni para bien, ni para mal. Lo que me ha salvado, es que yo, todos los días hago obras, ayudo a las mujeres, a los hombres no los ayudo, porque los hombres son muy hijos de putas. Luego me quieren enseñar la verga, como el arriero, como Miguel González, que me fueran a querer enseñar la verga. Para que me metiera con él, cuando no estaba Alejandra. Pedro el arriero también, mandado por Martín y Alberto Serrano Vergato. Ellos pensaron que porque soy maricón, homosexual o gay, ya iba yo a irme de boca a mamarle la vergota a Pedro el arriero. Ay, que pinche mentalidad, que mentalidad tan pobre y tan sucia. Yo no tuve nada que ver con el narco, yo nunca pacté con él. Pemex, Poza Rica, y la sección 30, y los jubilados, todos ellos escogieron que yo fuera. Por eso el narco me sigue, porque él ya tiene el compromiso que hizo con Carlos Salinas de Gortari. Y con toda la cúpula narcopriista, o Mac Priam. Y esa es la verdad, pero yo no tengo nada que ver con el narco. Para que sepan cómo hacen las cosas. Que cuando el narco fracasa, se ponen a querer echarlo a uno de cabeza a todo mundo. Y, pero, pues el narco yo nunca pacté con él. Ni él me dio nada, ni me ofreció nada. Nada de nada. Yo estoy limpio de mi, tengo mi conciencia limpia, mis manos, mi corazón lo tengo limpio. Mi pensamiento. Y nunca, nunca hice nada malo, ni me dediqué a entregar gente. Pero es para que sepan cómo actúan. Cuando el narco fracasa, entonces vienen las brujerías y los ataques y las difamaciones. Porque es lo que han hecho, difamarme. Para seguir actuando. Allí en Castillo de Teayu, Tigotlán, Poza Rica, Álamo, Temapache, Tuxpan, Papantla, Coatzintla, Cazones. Y todo donde yo esté, sea lo mismo. Puros ataques y puras mentiras. De parte del Mac Priam. Silen. Montero, te.